...ruido cuando gobierna la izquierda. ¿Es cuestión de comprar el silencio y la paz social con subvenciones que pagamos con nuestros impuestos? Tenemos comunicación con Cintia Nobile, ella es periodista de Key Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece? Con la luz a 70 euros el megavatio hora, los sindicatos incendiaban las calles. En cambio, supera los 700 euros y aquí nadie dice nada. Bueno, no solamente los sindicatos agitaban las calles, la izquierda, sino el señor Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, decía que el Gobierno del Partido Popular estaba matando a gente, que había gente que estaba muriendo por el precio excesivo de la luz. Y estábamos hablando de la luz, pero también podemos remitirnos al IPC. Entonces, UGT, Pepe Álvarez, el mismo secretario general que tiene ahora mismo el sindicato mayoritario, decía que el IPC era un escándalo que estaba por las nubes al 3%, lo cual, bueno, efectivamente es alto, pero de momento, yo desde luego no sé tú, Javier, pero yo no le he escuchado decir absolutamente nada. El IPC del mes de febrero está en el 7,6%. ¿Por qué no salen? Pues yo creo que decir que quizá responde a las subvenciones, no, responde efectivamente al dinero con el que el Gobierno está regando a los sindicatos para comprar su silencio, por supuesto. Pues sí, a lo mejor puede influir el hecho de que los sindicatos reciban unas jugosísimas subvenciones que pagamos nosotros de nuestros impuestos y que casualmente la semana pasada el presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros aumentó un 18,33% para colocarlos en la cifra récord de 17 millones de euros este año se van a llevar. Es un escándalo, es un escándalo y sobre todo, ¿qué han hecho los sindicatos por los trabajadores? Porque de momento sigue habiendo muchísimas personas que están en ERTE. ¿Dónde están? Pues como siempre no están, están a sus cosas, a sus mariscadas y a sus tonterías. Pero los sindicatos se ha probado que en este país, que en España, no cumplen su función. No sirven para absolutamente nada, no luchan por los trabajadores ni por los derechos de los trabajadores. Y, sin embargo, bueno, son un arma perfecta para cuando la izquierda está en la oposición arrojar a los sindicatos contra el Gobierno de turno. En este caso nos estábamos refiriendo al Gobierno del Partido Popular. Pero, ¿qué ocurriría si en estos momentos gobernase la derecha con el IPC en el 7,6% con la luz alcanzando máximos de 500 euros, por encima de los 500 euros, la gasolina arrojando con los dedos los dos euros el litro de gasolina? ¿Qué estaría ocurriendo en este país? Bueno, pues yo creo que todos tenemos la respuesta a esa pregunta. Estarían, por supuesto, de manifestación en manifestación en manifestación. Primer año de Gobierno de Mariano Rajoy. Primer año, 36.000 manifestaciones y protestas. 36.000 se dice rápido, ¿eh? De momento los sindicatos, que yo sepa, no han convocado ni una. Yo solo sé que este domingo día, perdón, sábado 19, hay una manifestación del sindicato de Vox contra el precio de la gasolina, perdón, contra el precio de la luz y de los combustibles. Eso es lo único que sé. Pero no solamente con cuestiones de precios y cuestiones económicas. Acuérdate, por ejemplo, en la crisis del Ébola, manifestaciones llamando al Gobierno asesino porque habían sacrificado a un perro. Y ahora 150.000 compatriotas españoles, personas muertas a causa de la pandemia y nadie ha dicho nada tampoco. Es que lo de recordar a Excalibur llama poderosamente la atención porque, bueno, acuérdate de la que se montó, a la gente tirada en la calle, no, vamos a matar a Excalibur, Excalibur. Excalibur, por favor, es que el Ébola es una enfermedad que sí que no tiene cura, que es que mata. Pues aquí estábamos montándola porque íbamos a sacrificar a un perro que al final, bueno, pues su propia dueña fue la primera irresponsable por haberse acercado a un perro. No teníamos constancia de si eso iba a poder transmitir la enfermedad. Pues bueno, pues no haberte acercado a un perro, pues haber hecho las cosas bien y haberte protegido con el EPI. Pero no, aquí era culpa del Gobierno de Mariano Rajoy prácticamente todo. Pero es la estrategia, es la estrategia que utiliza la izquierda siempre. Que a alguno le gusta, pues hay que identificar a un culpable. Lo decía también cuando había que decir, es que hay que ponerle cara a los responsables, pues a las eléctricas, al Gobierno. Esto lo decía el señor Garzón. Hoy, el señor Sánchez le ha regalado un ministerio, el de Consumo. No sirve tampoco para nada, pero ahí está. El Gobierno más grande de la historia, porque para eso sí que hay dinero. Luego, para reducir el IVA, por ejemplo, en combustibles no hay, pero eso sí, para gastarlo en tonterías tenemos de sobra. El señor Garzón decía que había que identificar a los culpables de la muerte de la gente porque el precio de la luz estaba en los 60 euros. Lo has detallado tú perfectamente. Así, llamaban al Gobierno asesino porque le consideraban culpable de las muertes por pobreza energética. Pero bueno, podemos poner más ejemplos. ¿Qué te parece el no a la guerra que movilizó todas las calles en el Gobierno de Aznar? Y sin embargo, no se movilizó nada en la Guerra de Afganistán porque gobernaba Zapatero. Y ahora que estamos en esa curiosa situación en la que una parte del Gobierno está a favor de Putin y la otra parte está enviando armas letales a Ucrania, tampoco hemos visto un no a la guerra por ningún lado. No, y fíjate que además a mí esto me parece que esto sí que podría ser un primer paso, una primera escenificación de una ruptura de cara a las elecciones. O sea, quiero decir, ya lo dijo Yone Belarra en un mitin. En un domingo decía este, el partido del no a la guerra. Y luego el lunes, no, no, yo no he dicho eso. Quiero decir, tienen ganas de seguir un poco con su historia, pero ahora no estamos en guerra, simplemente estamos enviando ayuda humanitaria. Cuando hasta donde yo sé, en las guerras que tú has descrito anteriormente, también el papel de España era de ayuda humanitaria, pero vas a una guerra. Bueno, en la guerra de Irak sí que fue ayuda humanitaria, en la de Afganistán sí tuvimos pegando tiros a nuestros soldados y varios muertos en combate, que luego recibieron condecoraciones y medidas al mérito militar, pero no de distintivo rojo, que es el pensionado y que reconoce labor en época de guerra y en acción de guerra, sino simplemente en cuestión humanitaria. Pero bueno, Cintia Nobile, periodista OK Diario, seguro que seguiremos hablando de este asunto durante mucho tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo, ¿qué le parece?